¿Por qué es importante para San Rafael este primer congreso de enfermería? Bueno, yo creo que este primer congreso de enfermería forma parte de toda la gestión que se está haciendo en el hospital. O sea, así como el gobernador Cornejo y la ministra de salud nos dicen que queremos tener un hospital de alta complejidad en el sur, la alta complejidad no se crea solamente con aparatología ni infraestructura, es importante tener buenos recursos humanos. Esto forma parte de la capacitación que queremos brindar dentro del hospital y brindarlo y abrirlo hacia la comunidad de otra gente que trabaje en otros lados para beneficio de la comunidad. La cantidad siempre falta porque los servicios van creciendo, hay más prestaciones, hay más pacientes que atender, por lo tanto siempre falta enfermería. Y la capacitación, bueno, es como el médico, sale de una unidad, de una institución de la cual después tiene que seguir aprendiendo. Eso es lo que nosotros queremos apoyar a la gente. El protagonista principal sos vos.